Música Hey muy buenas a todos chales, hoy os traigo como hacer a Goldberg en www.2k15 Para empezar el modelo 1 nos vale Luego nos vamos a piel, envejecimiento y se lo ponemos al 50 para que le salgan arrugas Nos vamos a pelo, super estar diva y el número 1 Y ahora en la cara, ojos, tipo de ojo, el 1 y se lo dejamos como está, así en azulito que le queda bien Y lo dejamos, pestañas y cejas se lo dejamos tal como viene, dientes lo dejamos igual, aquí forma Aquí no tocamos nada, en cráneo tampoco Frente, tamaño menos 70, altura menos 12, anchura 8, profundidad 18 Cejas, menos 50, eje y, grosor 28, profundidad 18, ángulo 29 Ojos, 22, tamaño, altura menos 2 y lo dejamos todo 0 Nariz, tamaño menos 26, altura 32, anchura 46 Longitud 1, altura fosa nasal 0, anchura fosa nasal 10, profundidad 53 y ángulo 14 Mejilla, tamaño 38, eje y 20, eje 44, profundidad 6 Bocas, altura 4, grosor menos 2, anchura menos 30, profundidad menos 1 Labio superior menos 18, labio inferior 49 y ángulo menos 34 Mandíbulo, altura 40, anchura 53, profundidad 62 Perfil 16, línea superior 100, grosor 4 Orejas, lo dejamos tal y como viene Y aquí, vale, perdonadme, pero en cejas le tenéis que poner el número 6 6, vale Y se lo dejáis en marrón Bello facial Nos vamos a Bigote, el número 1 No, perdonadme, aquí en perilla El número 23, vale Y se lo vais a poner de este color X14 y 170 Y le ponéis también, plantillas, el número 21, del mismo color, vale Primero le ponéis la plantilla y luego la barba, la perilla, vale Y después de esto lo dejamos igual Altura Altura, 1,93, vale 993 centímetros Tamaño, el número 3, vale 3 Forma, se la dejamos como viene, vale No tocamos nada Bello corporal, torso El número 1 Y arte corporal Nos vamos a diseño Brazo, brazo izquierdo Y le vamos a ponerle 81, vale Ahí lo veis, lo estirasáis un poco Para que ocupe casi todo el hombro Y queda muy bien Se parece bastante al verdadero Y se lo ponéis en color, un poquito Este color Vale X0 Y 255 Bueno, negro en verdad Pero bueno Ahora nos vamos a parte superior Asesorio cuerpo, no Aquí no es Prenda de brazo Codera Ambos brazos La número 4, vale Ahí lo veis, la número 4 Y os vais a mano Ambas manos Sustituir El número 9, vale También de color negro Pues ahora nos vamos a parte inferior Calzones y ropa interior Calzón Y el número 7 Le ponéis el color 1 Blanco, vale Que son las líneas de arriba y de abajo Y el color 2, negro Y vais a logo Y le ponéis el mismo logo, vale El número 84 81 Aquí está Le ponéis este, vale Así como se lo he puesto yo Y en color blanco Ahora nos vamos a Rodilleras Y en la rodilla Izquierda, vale Le ponéis Es el número El número 16, vale Y le dejáis el color Tal como viene En la rodilla izquierda El número 6, vale Y de color negro Y en prenda de pies El calzado número 5 El último, vale Las botas más pequeñas, vale De color negro Y bueno Ahora aquí En atuendo de entrada Le dejáis a que sí Para copiar Carteles Le podéis poner Lo que yo les he puesto El cartel 1 Cartel 2 Cartel 3 Cartel 4 Pose de pantalla El número 36 Habilidad El lanzamiento Potente Tenacidad Comeback Y le podéis añadir Alguna más si queréis Atributos Llaves Ataques 87 Llaves 88 Sumisión 70 Defensa de ataque 85 Defensa de llaves 80 Velocidad 78 Salto 75 Agilidad 82 Adrenalina 87 Recuperación 90 Resistencia 88 Durabilidad 89 Carisma 83 Tacting 57 Punto de salud Le dejáis a estar como viene Y ahora aquí Nombre Golberg Nombre de entrada Golberg Cuenta social Arroba Golberg Abreventura Golberg Nombre presentado Golberg Nombre en comentario The Dominator Original Atlanta Georgia Categoría de peso Heavyweight Reacción del público Anibar Y marca Legends Y en universo La que vosotros queráis Vale Bueno pues nos vemos en la entrada Bueno pues ya estamos de vuelta con la entrada Y vamos a por ello Con la intro Plantilla AJ Lee Movimiento Brock Lesnar Luce ninguna Plantilla en escenario Plantilla AJ Lee Movimiento Triple H Luce Brock Lesnar Y pirotecnia La número 18 Vale La ponéis aquí Y justo cuando se pare La activáis Bueno Pues un poquito antes O cuando se pare Vale Cuando queráis La podéis poner Queda bastante bien Bastante verdadera Y está muy bien Y ahora aquí No he encontrado ninguna Que haga un movimiento Parecido a Goldberg Esta se parece Bastante De Jimmy Uso Y la pirotecnia Número 28 Duce Brock Lesnar Y esta se parece Bastante No se Se podría Poner Vale Si no La queréis Poner vosotras Cualquiera otra Yo se la he puesto Porque me gusta Bastante Y Se parece Y ahora En entrada Plantilla J. Lee Movimiento Rayback De 2012 Pirotecnia Ninguna Y luces Brock Lesnar Ring Plantilla J. Lee Movimiento Rayback 12 Luces Brock Lesnar Y para finalizar Animación del título Brock Lesnar Película de EP Justin Gabriel Película de escenario Cabecera Sin muros Y titular Sí Pies Video de Titan Tron Rayback Y música Y música De Rayback Pero no lo voy a poner Porque me va a salir Me va a saltar El copyright Así que vamos a verla Le pongo la música Porque me salta El copyright Y no puedo Tengo que cortar Las barzas Así que mejor Vosotros La probáis Vale Que queda Bastante bien Y ya me Poned en los comentarios Si os gusta O no Vale Vamos a ver Y bueno, ahora vamos a por los movimientos. Bueno, pues vamos a empezar por las acciones básicas, entre salir de ring normal, ring in 2, kick ring out, entre salir de ring al borde del ring, normal ring in 3, normal ring out 2. Entrar del lateral del ring, normal on the up round 2 y normal up round out 1. Bullas, undefeid 1, undefeid 4, undefeid 3 y grab 4. En pie de golpes, hit punch 1, good kick 1, good kick 2, body punch, good kick 2, close line 1 y overall punch. Combinación de golpes, hit punch 1, body punch, close line, hit punch 1. Ataque reforzado, close line 13, big boot 7. Inversión de patada, close line reversal 2, takedown reversal, single leg boston crab, snapmaray butterfly look, choke, wrap back reversal. En versión con pinot tenemos esta llave, llaves en cadena, front face look, elbow smash, bear hook, leg sweep 3, handman elbow, good range suplex por 1, leg sweep 3, good range suplex 1, face crusher. Elbow smash 4, snapmaray butterfly look. Y vamos ahora a side hand lock. Push to head, snapmar butterfly look, flap jab 1, back elbow, scoop slam, flap jab 1, scoop slam 1, face crusher y punch to head que es la primera. Waste lock. Elbow smash 4, snapmaray butterfly look. Waste lock. Stove. Single clanny arm breaker. Back side slam 2, SCTO. Back side slam 2, face crusher 3. Waste lock. 4M smash 1, full nelson, chop block 2, chop bob 2, back side slam 1, chop bob 2. Y otra vez la misma, Russian leg sweep 1, 4M smash. Daño localizado, cadena de golpes. Cadena de llaves. Handman elbow. Handgrave kick and punch. Otra vez la misma, chop block 1, back elbow, arm bar 1 y chop block. Side hand lock. Back elbow, wrist clutch and elbow. Otra vez la misma, knie breaker, back elbow, arm bar 1, chop block. Y vamos por wrist lock. Handman elbow, arm grand kick and punch. Otra vez la misma, chop block 1, back elbow, arm bar, chop block. Son las mismas básicamente. Back elbow, wrist clutch and bow. La misma, la misma, la misma. Son todas las mismas, vale. Aquí la veis. Stun grapple, frontal. Inverted from power slam. Oklahoma slam. Fall away slam 2. Inverted from, es la misma. Fall away slam 2. Y running bulldog. Stun grapple. En pie. Backbreaker, drop 7. Otra vez la misma. Pum handle, fall away slam. Backbreaker, drop 7. La misma, otra vez. Backbreaker, drop 8. Y la misma. Daño localizado. DDT, 5. Unlock, scoop slam. Jumping, heartbreaker. Canny breaker. Canny breaker. DDT1. Jumping, heartbreaker. Leg sweep. Canny, crusher. Sumisiones, breakpoint. Bell hook. Full nelson. Suelo. Golpe. Redling hero, stomp. Double action. Handle 2. Movimiento llave boca arriba. Elbow, stomp. Elbow, drop 9. Belly stomp. Elbow. Movimiento llave boca abajo. Canny stone 1. Canny drop 6. Canny slam. Laño localizado. Heel scissor's bow. Uncruiser. Leg stones. Sumisiones, breakpoint. Subboard stretch. Camel's clash 2. Single left boston crab. Equina, golpes. Aturdido en la esquina. Shoulder blow 5. Overhand punch 2. To block coastline. Closed line 15. Stomping 3. Running canny strike. Y ya esta. Cuerda superior. Punch to head. Big foot. Spring board. Closed line 5. Three of three. Punch to good. Drop kick 6. Movimiento de llave. Closed line 10. Shoulder block 6. Running bulldog. Llaves desde atras. Two in to ring post. Otra vez la misma. Y corner bulldog. Llave cuerda superior. Superplex. Superplex. Hurricana. 7. Llave de cuerda superior por detras. Sai slam 2. Sai slam 2. Nightbreaker. 11. Llave sentado en la esquina. Stomp and shock. Llave trifui. Foot shock. 2. Llave de cuerda superior. Carrera. Dally drive. Cuerda aturdido en la cuerda. Top row choke. Arm lock 1. Aturdido en la cuerda central. Canny drop. Lateral. Golpes. Rig hook. As lejane to rein side. Llave. Apron. Suplex 2. Apron. Slap. Apron. Suplex 3. Hotshot 2. Apron. Break breaker. Cooldown. Pulldown. Ya esta. Corriendo. Bueno. Suelo. Apron. Leg drop 1. Apron. Elbow attack. Corriendo en el lateral. Apron. Crossline. Elbow. Strike. Plancha. Cuerda. Cuerda superior. Versus ribaj en pie. Doble ascent. Handling 3. Y la misma. Living elbow. Y living elbow. Corriendo. Golpear. Mid hook. Y shoulder block 3. Back body drop 2. Back body drop. Back body drop 2. Drop to hold 1 Drop down Y ya está Ataques en retirada Pullback shoulder block Pullback back bracket 2 Y pullback armar Tacting Tacting en pie Doble DDT Body blow 1 Double DDT Y bloody blow 1 Tacting esquina Drop to an elbow drop Hit to an elbow Y las mismas Movimientos especiales Comeback Rhyback comeback Bulldog especial Un defraith 3 Movimientos personales Spear Y military press Spine Booster Remates Jack hammer 2 Jack hammer 1 Y military press Oklahoma slam Royal Rumble Lleva rápida Toe kick Push it Backhand chop Buddy punch Y remates Military press drop Oklahoma slam Spear Y spear Escalera Golpe Punch to head Y powerful punch Llave Smash to ladder 1 Pushing down inside Y push down Remates White noise And suplex Zelda The last ride Y spear Y bueno pues esto ha sido todo Aquí las habilidades Las de antes Las veréis Si queréis Le podéis poner alguna más Espero que os haya gustado Dadle like Si os ha gustado Y si queréis Que haga algún luchador más Decidmelo en los comentarios Que yo os lo haré Encantado Compartid el video Con vuestros amigos Y nos vemos En el siguiente video Un saludo Y adiós Y adiós